La gente viene con tanta elaboración como para complicarse la vida, ¿no? ¿Sí? ¿De la pizca? ¿Se entiende que está en un alfuelo? Bueno... Puta, ya, voy a estar aquí mirando, pero yo no voy a ser capaz de hacer eso, ¿qué chico? Este joven hace pizca, ¿qué chico? El consejo quiere que esté en un alfuelo de Alhambra Pero no es capaz de hacer también, ¿qué chico? El tema es que... En el fondo del requisito nada tiene el alfuelo ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¿Qué chico? ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico!